Más equidad y bienestar en las instituciones educativas generó el desarrollo del proyecto a través del mecanismo Obras por Impuestos, donde se benefició tres municipios del suroeste antioqueño con una inversión mayor a los 2 mil millones de pesos. El mecanismo de Obras por Impuestos, debo decir que ha sido un éxito, la implementación de estos proyectos en las zonas más afectadas por el conflicto armado ha permitido que los estudiantes y la comunidad educativa de la mano de los docentes vean reflejado la inversión de nuestros impuestos en estos proyectos. Hoy en día tenemos más de 340 municipios que pueden ser beneficiados por este esquema. La invitación es a que es el sector privado, por supuesto conozca el esquema, participe de él y confíe en FIDU Previsora para administrar los recursos y poder beneficiar a muchos más niños y poblaciones que fueron afectadas por el conflicto armado. Así que la invitación es que nos sumemos como sector privado y sector público para beneficiar a más poblaciones en Colombia. De todo el departamento de Antioquia en las zonas más afectadas por el conflicto y gran parte es en la ruralidad extrema, en escuelas, digamos, monodocentes que quedan a horas y horas de los cascos urbanos de los municipios. La farmacéutica Berringer Ingerheim dotó los restaurantes escolares de 79 sedes educativas beneficiando a 10,397 estudiantes en los municipios de Urrao, Salgar y Montebello donde el Ministerio de Educación Nacional le apuntó a los municipios más golpeados por la violencia. Es nuestro cuarto año en el mecanismo de obras por impuestos, es el primer año del Ministerio de Educación pero claro que estamos motivadísimos a seguir, es parte de nuestro compromiso con Colombia para seguir apoyando y claro que es una motivación para continuar. Escuchar a los niños felices con lo que hemos suministrado para sus colegios, ver cómo esto puede ayudar a transformarles las vidas es de gran satisfacción para nosotros. En la institución educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia se hizo la entrega oficial. Con un acto cultural se le agradeció a la farmacéutica, al Ministerio de Educación Nacional, la FIDU Previsora y a la Gobernación de Antioquia. Esta entrega que sin duda mejorará la alimentación de las instituciones educativas beneficiadas. Queremos extenderles un corte al saludo de bien y paz y a su vez enaltecer su compromiso y generosidad. Es muy importante, no solo para la normal, el 20 de julio también recibió la caldacia de nuestro establante escolar, la silla, las mesas, utensilios de cocina para mejorar la preparación de los alimentos de los muchachos. Eso es muy importante porque ya algunas cositas estaban muy obsoletas. Obras por impuestos nació en el año 2018 por decreto nacional, donde las empresas privadas pueden aportar hasta el 50% de sus impuestos en obras sociales. A lo largo de estos años se han hecho efectivos 140 proyectos, donde se han invertido algo más de 2 billones de pesos.